Desde que la vi Creo que me asuché No sé qué hacer Yo no quiero parecer fácil Que me traje lo que suele ser Si me callo le pago el taxi Yeah, yeah Un trago en su nombre Y otro cada vez que se esconde Primero dice que así Después no sé Y yo sueño con seguridad, yo sé Baby, yo estoy para ti Te he puesto para el porqué Pero hoy puede ser que termine Tantándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Yo Tantándote Nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Como un instrumental le estoy rompiéndote Y recordemos como te lo hice despacito Si quieres esta noche más que se escuchen los gritos Me gustó en mi cama está sintiéndome Me gustó en tu cama y me vi pero te lo quito Y nada más que me gustó en mi cama y me gustó en mi cama aquí en mi cama Y nada más vas a querer probar Te atentándote, nadando aquí en mi cama está sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar